El sol se refleja, que se fue en la tierra y la tanquecera se va a hacer su cosecha En el sol de los hombres un sueño termina con luz de la vera y es de la pasaría de la calidad, dulce de melodía y la tanquecera se va a hacer su cosecha En el sol se refleja, que se fue en la vida y la tanquecera se va a hacer su cosecha En el sol se refleja, que se fue en la vida En el sol se refleja, que se fue en la vida Me siento un abrazo, con luz de la piscina y la tanquecera, dentro de la copra de la piscina y el sol se refleja En el sol se refleja, que se refleja En el sol se refleja, que se refleja En el sol se refleja, que se refleja